¡Suscríbete! El día de hoy nos encontramos con una chica guapísima señores Para que se deleiten un taquito de ojo Y ella es... Angie Angie para todos los fans de ese lado ¡Preséntate Angie! Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, mi nombre es Angie Soy modelo Mis redes sociales en Instagram es Yamililos Ahí me pueden encontrar Para lo que se les ofrezca Ahí está, dispuesta Un taquito de ojo para nuestros fans La vueltecita Ahí está Chicos, ya saben Manita arriba para que sigan a nuestra amiga Bienvenida, bienvenida Muchas gracias Y continuamos con este tour de artistas Claro que sí Él es un chico guapo También lo pueden seguir en las redes sociales ¿Por qué no? Soltero, viudo, casado, divorciado ¿Qué crees que es viudo? Que es viudo ¿Cómo ven? No, pues se me murieron las ganas ya de tener una relación Mejor canto Que es lo que mejor me sale, ¿no? Ok, presentate Mi nombre es David Batuta Soy cantante y fundador de David Batuta y sus norteños Gracias por la invitación a mi amigo Johnny Campos Espero que me puedan seguir en las redes sociales David Batuta Ahí en donde sea me encuentran Chicas, David La vueltecita para las chiquillas Ahí está Bienvenido David Gracias, muchas gracias Claro que sí chicos Continuamos Más bien para las niñas De ese lado, detrás de cámaras Para que den manita arriba Él es Otro hermoso jovencito Otro chico ¿Cuánto es una agrupación? Una agrupación ¿Ustedes son? Banda Lobos de la Sierra Para toda la raza que nos está viendo en esta noche Le damos las gracias por hacernos la invitación A este primer convivio de Catafix Y recuerden Síganos por las redes sociales Es BandaLobosDeLaSierra ArrobaHotMile Para toda la gente bonita Que nos está viendo Claro que sí chicos Recuérdenos ¿Cómo los encontramos? Como BandaLobosDeLaSierra BandaLobosDeLaSierra Manita arriba También bienvenidos chicos Adelante Un gusto que estén aquí con nosotros Claro que sí Continuamos No hay mujeres por acá de ese lado También los hombres También los hombres quieren darse un taco de ojos ¿Sí o no? Por allá de ese lado Para nuestros fans Encanto Music Group Otro chico Jovencitos Puros jovencitos ¿Qué tal? Buenísimas noches Yo soy Alberto García Vocalista de La Implacable Banda La Pecadora Para todos ustedes Para que nos sigan en redes sociales Con nuestro tema ¿Quién será? Y nuestro disco Para que lo consigan con nosotros En YouTube Instagram Facebook Twitter Nos pueden seguir ahí Como La Implacable Banda La Pecadora Números Números telefónicos 713-116-1219 Por ahí para que nos soliciten Ok ¿Y en la cuenta personal para las chiquillas de allá? Para todas las chicas En general todas las chicas guapas Alberto García Su servidor ¿Soltero? Solterito 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 niñas Apúntenle Bienvenido Muchísimas gracias Continuamos Claro que sí Recuerden también Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Encanto Music Group Y Encanto TV Radio Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y podrán encontrar lo mejor de los espectáculos Continuamos Con otro jovencito El más bebé El más bebé Por aquí Hola, buenas noches Yo soy Alfonso Javier Me gusta mucho la banda Toco banda Soy más acústico Para todos ustedes Me encuentro como Alfonso Javier Torral Y Javier Torral En Facebook También hay Mi teléfono Mi número telefónico 72 93 22 72 81 Hay para que me sigan Y estén al pendiente De todos los videos que subo cantando Y estén al pendiente de mí Claro que sí Bienvenido Un palomazo Rapidísimo Palomazo Nació bajo de negra Su madre fue Llegó a final Le llamaban la Catrina Y al putrillo el cantador Bravo, bravo Bienvenido Bienvenido Claro que sí Vean chicos y chicas Que hay muchísimo talento En este primer festival Vámonos Recio Y continuamos Con otro Con otro guapo Por allá Para las niñas Pues ya ni tan niñas ¿Verdad? Las maduritas Me llamo Cristian Soy fundador y vocalista De Imparables Reyes Norteño Banda Estamos a sus órdenes En Facebook Como Imparables En Youtube También nos encuentran Con el mismo nombre Ahí presentando Nuestro tema La Cusca Para todos aquellos Que les gusta Lo candencioso Nuestro número telefónico Es el 72 23 76 98 34 Ahí nos encuentran Muchas gracias Por invitarnos ¿Tu cuenta personal? Es Chris Boss Así como suena Guión bajo Arroba Hotmail.com Ok Bienvenido A ese primer festival Continuamos rápidamente ¿Quién está por allá? ¿Quién dijo yo? Adelante Otro guapo Chico Chicas Hoy estamos de suerte ¿Y él es? Hola ¿Qué tal? Yo soy Héctor Ávalos Me encuentran en redes sociales Como Héctor Espartano Montiel Mi número de teléfono Es 722 715 2849 Me pongo a sus órdenes Cualquier agrupación Que me quiera invitar a cantar Pues aquí andamos a la hora Ok ¿Eres vocalista? Vocalista Así es Ok ¿Qué género? Banda Ahí está para todos los productores Que quieran a nuestro amigo Repíteles tu nombre Héctor Ávalos Para que sigan a nuestro amigo Héctor Ya saben chicas La vueltecita para nuestras niñas Para las fans Ahí está Bienvenido Adelante Claro que sí Continuamos Creo que no hay mujeres El día de hoy Para el deleite de los caballeros Ni modo Tendremos que hacernos Las sacrificadas El día de hoy ¿Verdad? Bienvenido amigos Muchísimas gracias Mi nombre es Ángel Roy Esto es a su servicio Para toda la gente bonita Que está presente Y agradeciendo la invitación Muchísimas gracias Ok ¿Cantas? Este sí Canto desde los 13 años Y actualmente Soy líder Y dueño de Banda La Poderosa Nos pueden encontrar en Facebook Como Banda La Poderosa En Instagram Como Banda Guión Bajo La Poderosa Guión Bajo Y estamos a sus órdenes Muchísimas gracias por la invitación Ok Pues bienvenido Gracias Vámonos rápidamente Puros chicos Por allá A ver si puede hacer la cámara Puros chicos Ahí está Que están en la espera De ser presentados Y hoy El amigo Eduardo Maya Para servirles Eduardo Maya El Puma Estoy en redes sociales Como Eduardo Maya Pérez En Facebook Teléfono 722 244 47 44 7 Y soy cantante De Banda La Nevadora Mi género es Banda Banda y Norteño Ok El Palomazo Cuarecita De mi tierra Ahí estamos Saludos a todos Claro que sí Sigan a nuestro amigo En redes sociales Y a nosotros también Manita arriba Adelante Bienvenido Seguimos rápidamente Con este tour De artistas Claro que sí En el primer Cantafés Y él es Hola que tal Mi nombre es Jesús Camacho Y bueno Por aquí estamos Un ratito Gracias por la invitación Y gracias a ustedes Que nos están permitiendo Este espacio tan especial Para nosotros Redes sociales ¿Cómo te encontramos? Mire yo trabajo En una banda Se llama Banda Dominante Vengo representando La Banda Dominante Nos encuentran En las redes sociales Como Banda Dominante Y mi Facebook Jesús Camacho Así me encuentran Adelante Bienvenido Jesús Gracias Vámonos rápidamente Porque tenemos Más artistas De ese lado Y él es ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Bonifacio Mejor conocido Como El Compánico Vocalista de la Banda La Siempre Reina Banda La Vanidosa Ok Banda La Vanidosa Así es ¿En redes sociales? Nicolás Vele Así estoy en Facebook Ahí pueden ver Todos mis videos Todas las presentaciones Que tenemos Ok ¿El Palomazo? Me dicen Me dicen El centenario Entre la gente importante Mis amigos Y parientes También me llaman Tecate Claro que sí Ahí está Pues niñas Ya saben Que hoy tenemos De donde escoger Así que Muchas gracias Bienvenido Gracias Vámonos rápidamente Chicas Porque hoy Es el deleite De nosotras Las mujeres Hay que sacrificarnos Un ratito ¿Y él es? Buenas tardes Mi nombre es Manuel Ortega Conocido por El Tec Cantante oficial De Banda Emperadores Mucho gusto Muchísimas gracias Por la invitación Bienvenido A redes sociales ¿Cómo te encontramos? En las páginas oficiales Nos encuentran Como Banda Emperadores Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Claro que sí Cuenta personal Manuel Tec Ortega Ok Soltero Casado Soltero Solterito Niñas Ahí está Repíteles el número De teléfono Para allá Para las chiquillas Que están Buscando Un nuevo amor 91 82 07 22 Ok Bienvenido Muchísimas gracias Adelante Continuamos Continuamos Puros hombres Chiquillas El día de hoy ¿Qué tal? Muy buenas noches Un saludo a su amigo Rogelita Foya De la flamante Banda Agua Miel Muchísimas noches Muy buenas noches Perdón Disculpenme Ok ¿Eres vos? ¿Eres? Así es Soy el vocalista De la flamante Banda Agua Miel Bueno Es mi agrupación Me pueden encontrar Como Rogelita Foya Y su flamante Banda Agua Miel O también el show Festa Foya Ahí nos pueden encontrar Pueden encontrar varios videos Así es que Búsquenos Soltero Casado Solterito Hasta ahorita Solterito niñas Ya Yo creo que ya van haciendo Su listita Un palomazo Rápidamente Este Un palomazo Lo que tú gustes Lo que yo quiera Lo que tú quieras Eres en pocas palabras La mejor De todas Ahí está Niñas Si no ¿Qué les digo? Bienvenido No, pues muchísimas gracias Bienvenido Gracias por estar aquí Un placer Bienvenido Adelante Vámonos rápidamente Con otro chico guapo Por acá ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldair Carmona Para toda la gente Que nos sigue Ahí en las redes sociales Para todos ustedes Para toda la gente Que sigue A todos los cantantes De banda Aldair Carmona ¿Sí te podemos encontrar En redes sociales? ¿Número de teléfono? Claro que sí Me pueden seguir ahí En las redes sociales Como Aldair Estamos ahí Para servirles Aldair Carmona Mi número de teléfono Es 7226-0849-87 Ahí estamos Para lo que guste Y mande Ahí con Nos dedicamos Ahí A lo que podría decirse El hueso Ok Ya saben Que cualquier grupo Que lo necesite Ahí va a estar ¿Tocas algún otro instrumento? ¿Eres vos? Sí, de hecho Antes éramos tamboreros Ahora nos dedicamos Un ratito A la cantada Y aquí estamos Para servirle Para lo que guste Y mande Ok Pues mucho gusto Bienvenido Gracias Adelante Continuamos Con más chicos Rápidamente ¿Y tú eres? ¿Qué tal? Buenas noches Soy su amigo José Damaso Vocalista de la banda Agua Prieta De aquí de Toluca Este Muchísimas gracias De por la invitación A todos los Organizadores Que hicieron posible Este Cantafest Pues esperando Que se la pasen De lo mejor Aquí en Cervecería San Isidro También para que Vengan Se diviertan Un rato por acá Este Pueden seguirme En mis redes sociales Como José Damaso Y a la banda Como Banda Agua Prieta Ahí para cualquier cosa Duda, comentario Ahí estamos Para servirles Y mi número telefónico Es 72 25 19 05 85 Ahí estamos Para servirles Sí, mi edad Es 18 años Soy soltero Y por cualquier cosa Ahí estamos Ok, no Se ve Es el currículum Completo Niñas Para que Por ahí Alguna Interesada Pues mucho gusto Bienvenido Gracias Con permiso Que la pasen Adelante Continuamos Continuamos Rápidamente Y ellos son Yo soy Teresa Garduño Vengo de parte de la banda La Descarada Estamos a sus órdenes Banda La Descarada Suena como De Teresa la mexicana Ok Juan Carlos Aguilar Cantante de banda La Descarada Y les invitamos A que nos sigas También en nuestras Redes sociales Como La Descarada Descarada Así aparece Nuestros números De teléfono Son 72 28 41 43 57 Y 72 22 86 44 09 Se me estaba olvidando Ok ¿Por qué el nombre La Descarada? Ah pues Porque somos una banda Un tanto diferente Con mucha alegría Descaradamente alegres Y Descaradamente Esvertudos Eso sí Ok Entonces entiendo Que eres la representante De la banda Muy bien Es correcto Así que ya saben Estamos a sus órdenes Redes sociales Este El Facebook La Descarada Descarada Y en Youtube Como banda La Descarada Así nos encuentran Ok Chicos Pues ahí saben Que bueno Tener en el mundo De la música Buenas Representantes Del género femenino Por favor Ahí Manita arriba Pues adelante Bienvenidos Vámonos rápidamente Con otro chico Bienvenido Hola Gracias Buenas tardes Mi nombre es Pablo Joel Vázquez Me dedico a cantar Canto música versátil Y también algo De regional mexicana Ok Regional mexicano No venía preparado Tenía Había pensado En otra Ok Habiéndotela Oye la confesión De mis secretos Nacen de un corazón Está muriendo Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Son Que son Preciosas Claro que sí Mucho gusto Redes sociales ¿Cómo te encontramos? Me encuentro Como Paul Joel Vázquez Martínez Me encuentro con Un bastón azul Me dedico también A cantar Con la música versátil De Grupo Siux Y regional mexicana Estoy a la orden También Con música versátil Muy bien Mucho gusto Pues bienvenido Diviértete Pásantela bien Te diría que te busques Una mujer por ahí adentro Pero puros chicos No muchas gracias La verdad es que Soy casado Yo sé que desilusiono A muchas personas Pero me va a ver Mi mujer Y para qué quiere Así es la actitud Adelante Bienvenido Gracias Vámonos Con otro chico Chicas por allá Hola Hola Bienvenido Tu nombre Carlos Carlos Antonio Martínez Pues soy cantante De banda Me estoy presentando Como solista Me pueden encontrar En redes sociales Como Charlie Martínez Y estoy a sus órdenes Para lo que ustedes Viste Muy bien Charlie Algún piropo Que te digan las chicas Cuando te subes al escenario Híjole Pues Sobre todo Me hacen Los piropos Por el pelo Casi siempre Por los chinos Siempre Siempre Muy bien ¿Cómo te Próximos eventos Donde te podemos encontrar ¿Redes sociales? En redes sociales Me encuentran Como Charlie Martínez En la página oficial Y como Carlos Antonio Martínez En Facebook Personaje Muy bien chicas Pues ahí ya saben El chinito Por acá de este lado Pues Denle manita arriba Síganlo En las redes sociales Y pues mucho gusto Bienvenido Que te la pases Súper bien Adelante Vámonos chicos Por acá de este lado ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches Mi nombre es Jesús Rojas Serrano Tengo 18 años Y soy cantante versátil Cantante versátil O sea que si te digo Cántame un cumbión Por acá Como el meme ¿No? Un cumbión bien loco ¿Lo cantas? Trato Trato de hacerlo Claro que sí Adelante a ver ¿Quién te despertará Con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá Canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Tenis en la primavera llegó? Claro que sí Ahí está para las niñas Para las niñas Que quieran conseguir Soltero Casado Soltero Un nuevo amor Por ahí chicas Hoy tenemos de dónde escoger Hoy vamos a hacer el sacrificio Así que Pobre de nosotras ¿Verdad? Redes sociales ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar en Facebook Como Chucho RS En Twitter como Chucho Rola Arroba Serrano Serían todas mis redes sociales Por el momento Ok chicas Pues ya saben Apúntenle Pues mucho gusto Bienvenido Y el último señores El último de la noche Dicen que lo mejor Hasta al final ¿No? Antes que todo Muchísimas gracias A la gente que nos hizo la invitación A toda la gente Que nos está viendo ahorita Acompañándonos aquí En este bonito evento Mi nombre es Antonio García Integrante y cantante De la banda Aires del Nevado Del señor Saúl Robles Aquí estamos a sus órdenes Y gracias por la invitación ¿Qué género cantas? Es música de banda Música de banda ¿Tocas algún instrumento? No, solo es Canto ¿Vos? Sí ¿Un palomazo? ¿Qué dices? Para las niñas que salen de atrás Ale, va ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Vale, pues Ahí queda Ahí está ¿Para qué? Qué grosero Nos dejaste como que Para que No, mira Y eso Plan con maña Para que te sigan en redes sociales ¿Y ahora? Claro Sí, ahí estamos Con Saúl Robles Y banda Aires del Nevado Pues mucho gusto Un placer tenerte el día de hoy En este primer Cantafex Gracias Bienvenido Claro que sí, chicos Pues nosotros continuamos Con más artistas En este tour Del primer Cantafex Aquí en Cervecería San Isidro Claro que sí Y tenemos Dicen Lo mejor Hasta el final Esto no se acaba Hasta que se acaba Señores Tenemos a un gran amigo Ya conocido de la empresa Para Encanto Music Group Y Encanto TV Radio Y él es nuestro amigo Johnny Que gracias a él También estamos hoy Hoy aquí Johnny Bienvenido Una vez más Muchísimas gracias De verdad Agradezco bastante A Amigo Eleazar En esta ocasión Que nos hace el favorzote Gracias Ale A todo el equipo Ustedes no ven No ven atrás De todo esto ¿Quién está? Pero hay mucha gente detrás Muchísimas gracias A todos los chavos Los cantantes De De La ciudad de Toluca Y alrededores Por venir a este Cantafex Primera edición Muchísimas gracias A todos los medios También Que se dieron la oportunidad De venir Muchas gracias De todo corazón Esto lo hacemos Con la intención De acercar Ustedes como medios A nosotros Como cantantes Solistas Bueno, bueno ¿Qué les puedo decir? Es un Estoy súper contento Todo está saliendo excelente Muchas gracias Ale No pues Gracias a ti Sí por la invitación Y gracias también Por interesarte Los jóvenes En esto Lo que es la cultura mexicana El regional mexicano Veo a muchos chicos nuevos No había tenido la oportunidad De conocerlos Muchos chavitos Interesados en la música Y qué mejor Y qué mejor Que gente Que ha tenido la oportunidad Como tú De crecer O que alguna vez Alguien te tendió la mano Que ahora seas tú El que le tienda la mano A alguien más ¿No? ¿Qué crees? Que desgraciadamente En la zona centro De nuestro país De verdad es lamentable Que solamente falte Las pistolas atrás O las cosas O ya que se quieran agarrar Atrancas Requerimos Hacer un cambio De nuestra mentalidad Para entonces hacer Equipos Y salir adelante Siempre con el apoyo De todos Para mí de verdad Es un gran gran honor Y le agradezco A mi padre La oportunidad De estar haciendo Este tipo de eventos Porque Pues ya Ya vamos de salida Ya no creas Ya vamos de salida Y pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad es que Es un gusto para mí Brindar estos espacios Para los chavos Que vienen Porque traen mucho talento Hay mucho, mucho talento De verdad Hay mucho talento Y hay muchas cosas Que hacer aquí En la ciudad de Toluca Ojalá que Los empresarios Los productores Cinematográficos De videos De audio Las cadenas televisoras Este hermoso lugar Que nos brindan La cervecería San Isidro La sucursal Pino Suárez Quiero agradecer bastante A mi amigo José Luis El gerente Por brindarnos este espacio Muchas gracias Lo va a presentar De una vez se puede Ven José Luis Claro que sí Porque Usted es el culpable Entonces De que ya Todo el mundo Aquí esté enfiestado ¿Verdad? Uno de los culpables De que estén ustedes Aquí contentos Esperamos tenerlos Más seguido Esta es su casa Para todas nuestras Redes sociales Los encontramos En Pino Suárez Dos mil cuatrocientos dos Aquí en la avenida De Hípico Ok ¿Soltero? No Afortunadamente casado Casado Ok Ahí está Con toda la actitud Pues muchas gracias Por la invitación Gracias por Lo esperamos pronto Y aquí es su casa Cuando guste Muy bien Pues ya saben chicas Donde Cuando quieran divertirse Carabó Que chicos Más chicos Así que Sí verdad No y de verdad Queremos invitar A toda la gente Que le den like A la página De El azar Encanto record Encanto music Es que Music group Ando mal En ciencias naturales O sea discúrpenme Pero que nos den like Y nos busque A todos y cada uno De los cantantes En cada una De las redes sociales Muchísimas gracias Gracias Ale Gracias a toda la gente Que está detrás De todo esto Muchas gracias Por creer en esto Y por venir Y por asistir Muchas gracias De corazón Claro que sí Chicos y chicas Jóvenes Niños Para el gusto De todos Recuerden Encontrarnos Y dar manita arriba En nuestras diferentes páginas En Facebook En Twitter Instagram Y en Youtube Suscríbanse También amigos Encanto Music Group Y Encanto TV Radio Y claro que sí También pueden encontrar Próximamente La entrevista De nuestro amigo Johnny Que ya ha tenido Ya tuvimos El placer De trabajar Con él Adelante Tuvimos el placer De trabajar con él Así que Próximamente Lo van a escuchar Cantar Pero no nos despedimos Hasta que Nos dé una probadita De esa hermosa voz Ándale Pues es una canción Que estuvimos promocionando Que se llama Manos arriba Dice más o menos así Manos arriba Sí, sí Manos arriba Salud Manos arriba Sí, sí Manos arriba Salud Pero no, no, no No te salgas de este son Porque no, no, no Lo meneas con sabor Porque no, no, no No te salgas de este son Porque no, no, no Lo meneas con sabor Quiero aprovechar Y darles una primicia En especial para ustedes Estamos haciendo El lanzamiento de un material Que nos está funcionando Bastante bien Agradecemos bastante El señor Horacio Ortiz Por darnos la oportunidad De grabar esta canción Se llama no más Les voy a hacer llegar Para que Ojalá que nos puedan apoyar Agradecemos bastante Y por supuesto Si nos dan la oportunidad También de hacernos Una entrevista en la radio Ya hicimos una entrevista En el canal Que estuvo padrísima Me divertí bastante Y ojalá que nos den la oportunidad De llenar radio Les llevo algunos regalitos Algunas cosas Para su auditorio Para toda la gente hermosa Que los ve Los sintoniza Les da like Y pues que les digo Ojalá que me den la oportunidad Y lo hacemos más formal Y les presento mi canción Por el momento Les voy a cantar un cachito ¿Se puede? Claro Aprovechando Ya nos estamos alargando Aprovechando cámara Sí, ¿verdad? No más Porque es tu novio No más Porque lo amas No más Porque él es rico Y yo no tengo nada No más Porque este año Tal vez Si hasta se casan No más Porque yo nunca Le dije Que me amaba No más Porque soy necio No más Porque me encantas No más Porque eres linda Y a mí me traes De un ala No más Porque ese tipo Es dueño De tu vida Porque yo no nací horrible Como él Pa' tener tus caricias Claro y sí Bravo Un hermosa canción El aplauso El aplauso es para ti Sí, pero yo les doy aplauso Muchas gracias por verlo Claro que sí chicos Pues recuerden Suscribirse a nuestros canales Seguir a nuestro amigo Johnny Y pues ¿Qué les digo? No se pierdan esta transmisión Porque esto Aún no termina Más adelante Estaremos escuchando A nuestros chicos ¿No? Claro Claro Estamos haciendo karaoke Oigan, oigan el ruido Oigan Ya están todos bien Afinaditos Vamos a divertirnos Vamos a pasarla súper bien Tenemos la presencia De Roberto Medina El DJ Que nos va a ambientar Un ratito Muchas gracias amigo Y pues bueno ¿Qué más les puedo decir? Pues chicos No quisiera despedirme Pero se ve que el ambiente Ahí adentro Está buenísimo Y pues ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Para decir que no ¿Te parece? Claro que sí Vámonos Claro que sí Recuerden Dar like a nuestra página Y también Me pueden seguir En mis redes sociales Como Alejandra Torres Y pues esta fue Una transmisión más chicos Para todos ustedes Hasta la próxima Vámonos Vamos a bailar